No te voy a dejar aquí aquí sola, por favor, ya tranquila. Ya, Calle, ya, Calle, por favor, aguántate. Por favor. Ay, yo merezco esto. Por favor, Ana, espérate, a ver. Espera. No, no, no entiendo. No sabes una estúpida. Está muy claro. El hijo que espero es tuyo. El hijo que espero es tuyo. Ay, respira mucho. Estoy quemada. Ay, siento que me voy a dejar. Ana Julia, Ana Julia. Ana Julia, Ana Julia, despiértate. No te puedes quedar dormida. Ana Julia, tu hijo va a nacer, por favor. Por favor, Ana Julia, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes, por favor. Tu niño va a nacer, por favor. Por favor, Ana Julia, yo te ayudo. Por favor. Mi hijo, Marito. Mi hijo. Por favor, Ana Julia. Mi hijo. Mi hijo. A ver. Ana Julia, yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo. No pasa nada. Yo estoy aquí contigo. A ver. Por favor, por favor, por favor. ¡Puja, Ana Julia, puja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Vas, vas! ¡Ana Julia, tú puedes, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ana Julia, tú puedes, por favor! ¡No más! ¡Por favor, hazlo por tu niño, Ana Julia, por favor! ¡Ana Julia, por favor! ¡Ana Julia, por favor! ¡Ana Julia, por favor! ¡Ya nació! ¡Es una niña! ¡Es tu hija, Ana Julia! ¡Ana Julia! ¡Ana Julia! ¡Ana Julia! CC por Antarctica Films Argentina